Anuncio de cambios en trazado de línea 9, llegará a Bajos de Mena, tras pasar por La Pintana. Vamos a hablar con Guillermo Muñoz, presidente del Metro de este tema. ¿Cómo está Guillermo? Muchas gracias. Hola Julio César, muy buenas tardes. Yo muy bien, muy contento por el anuncio y espero que también en lo estén las vecinas y vecinos de La Pintana, San Ramón, La Granja y sobre todo Puente Alto. A ver, cuéntenos un poquito el contexto de este anuncio, va a beneficiar a todos estos ciudadanos que usted está nombrando y mucha gente habla de los plazos, ahí ayúdenos cómo va a ser lo de los plazos para poder conocer bien el proyecto nuevo. A ver, sí, creo que vale la pena extendernos un poquitito en el contexto, hay que acordarse que la línea 8, la línea 9 y la extensión de línea 4, desde Plaza Puente Alto hasta Bajo de Mena, fue anunciada en julio o junio del año 2018, ¿ya? Era un plan de expansiones de mucho dinero, más de 4.000 millones de dólares, que había que avanzarlo durante, bueno, el periodo anterior presidencial para poder desarrollarlo. Por diversas razones, la línea, la extensión de la línea 4 abajo de Mena avanzó nada. Yo cuando llegué acá al directorio Metro, el 25 de abril, me encontré con que, si bien línea 8 y línea 9 estaban ya avanzadas con proyectos en ingeniería, el proyecto de extensión de línea 4 bajo de Mena no tenía ningún avance. Entonces había, dado que este es un proyecto muy sentido, un proyecto que además apunta directo al corazón del propósito que tiene Metro, que era devolver, equilibrar las inversiones a nivel del territorio, darle mayor dignidad a zonas muy postergadas, no podía seguir siendo retrasado y postergado. Por lo tanto, la única manera que veíamos y en el análisis que vimos, dado ya el retraso que tenía a abril del año 2022, era sumarlo a proyectos que ya estaban andando, y cuáles eran los proyectos que estaban andando que eran relativamente factibles, sumarlos, era la línea 9, ¿ya? Pero doy más, o sea, cuando empezamos a hacer los análisis nos empezó a gustar la idea, porque empezamos a ver y a hacer distintos estudios, y primero vimos la línea 4, es una línea antigua, ya de más de 20 años, ¿cierto? Para extender la línea 4 tendríamos que hacerla con la misma tecnología, no podríamos tener en un pedazo una tecnología A y en otro pedazo tecnología B, eso no existe, entonces tendríamos que haberla extendido con la misma tecnología antigua, tecnología que luego de un tiempo, no más de 10 años, tendríamos que haber cambiado, entonces parecía raro de nuevo tener que entrar en obra, entonces... Mala decisión. Teníamos la línea... Esa era una mala decisión. Era una mala decisión, entonces dijimos, no, está detenida la línea, el proyecto en línea 4, aprovechémoslo como oportunidad de mejorarlo y de lanzarlo y potenciarlo. Línea 9, línea 9 es una línea que está concedida desde el inicio, como estas líneas modernas que tenemos, la línea 6 y la línea 3, y como va a ser la futura línea 7, puertas de andena, aire acondicionado, trenes que se conducen solo, estaciones más amplias, dijimos, esta es la estándar de servicio que tenemos que ser capaces de llevar a Bajos de Mena. Y eso sí fue como empezamos a construir este proyecto, pasando y extendiendo cerca de 4 o 5 kilómetros desde la estación, la última estación Gabriela, en La Pintana, llevarla hasta Bajos de Mena, pasando por 3 o 4 estaciones nuevas que van a beneficiar a muchísimas personas. Y eso también nos abría otra posibilidad, teníamos también el convencimiento que le dábamos más alternativas también a las personas de Bajos de Mena. Si querían ir al centro rápido, ¿cierto?, usar la línea 9, 30 minutos directo al centro. Si querían ir hacia Plaza Puente Alto, 5 minutos desde Juanita hasta la Plaza Puente Alto también. Y si querían irse por la línea 4, también tenían la posibilidad de combinar en una nueva estación que se va a construir ahí en la Plaza Puente Alto. Ese fue el análisis que se hizo, esas fueron las conversaciones que tuvimos a distinto nivel y por eso nos tiene muy contentos el anuncio. Y le sumo más, había también una deuda de esta línea 9 que se anunció en el año 2018, no estaba atendida con una estación adecuadamente el Hospital Barroluco y sobre todo la zona de la población La Legua. Bueno, ahí está también preocupado de ese grupo de personas y usuarios de los hospitales que también decidimos incorporar una estación adicional que es la estación en La Legua. Y podría seguir, podría seguir con varios otros beneficios de la línea, pero entiendo que estamos en radio y el tiempo es corto. A ver, ¿y los plazos? ¿Cómo se extienden los plazos o se mantienen algunos? Es que por eso yo partí haciendo un análisis un poquito más largo. Yo he escuchado por ahí que dicen que se extienden los plazos, pero ¿plazos de qué? Si el proyecto estaba detenido a abril del 2022, no tenía ningún avance. Entonces, ese proyecto ya tenía un atraso de cuatro años y no había forma de, por las razones que te dije, una tecnología más antigua, no había la forma de que siguiera haciendo tal cual como estaba. Entonces, lo que hacemos ahora es permitir que se hagan plazos razonables y que además se haga, porque si es que seguíamos con el proyecto original, lo más probable es que no se hubiese podido hacer. Entonces, no es cierto esto de que los plazos aumentan, es imposible. O sea, se dice, serían cinco años adicionales. Claro, cinco o seis años. Seis años tarda una línea en construirse después de que se obtienen los permisos ambientales, después que se ha hecho la ingeniería, que tardan otros tres o cuatro años más, dependiendo de cuánto demora el proceso de tramitación ambiental. Bueno, la mala noticia para los habitantes de Bajo de Mena es que nunca se hizo nada de eso. No estaba hecho del 2018 al 2022 todos esos estudios. Entonces, no es posible que se haga una línea sin tener todos esos permisos. Y ahora lo vamos a poder hacer más rápido porque lo vamos a sumar a todo el trámite y a todos los estudios de ingeniería que estamos haciendo con línea nueva. A ver, hay mucha gente que está preguntando acá para cuándo más o menos estaría, que es la típica pregunta, ¿no? Sí, y acá en Mesto siempre nos alegan de que nos demoramos mucho. Bueno, nosotros tratamos de hacer el mayor esfuerzo. Nos gusta tener inauguraciones de líneas porque vemos el impacto que generan. Pero no son proyectos sencillos y menos que se puedan hacer a la rápida porque se termina pagando el pato después o porque sale mucho más caro o porque se quedan mal ejecutados. Entonces, los plazos son más o menos alrededor de 5, 8 años, 5 años desde que se obtienen los permisos y 8, 9 años desde que se empiezan a hacer los estudios. Nosotros estamos hablando de que el primer tramo, porque esto se hace por tramos, que va desde la estación Bío Bío hasta la estación La Pintana, de la plaza La Pintana, va a estar para el año 2030. Y luego se inician las fases que vienen, la fase de la extensión del norte, desde la estación Santa Lucía en línea 1 hasta la estación Calicanto y la estación desde La Pintana hasta la plaza Puente Alto, el sector de Bajo de Mena, estarían entre el año 2032 y 33. Esos son los plazos. Estamos hablando de proyectos que podrían terminar en 10 años más, más o menos. Así es, así es. Bueno, como diría el ex administrador del Bío Bío, pasa volando el tiempo, así es que hay que tener paciencia, ¿no es cierto? Todos los proyectos son iguales. Cuando preguntábamos el 2013, 2014, 2012, ¿cuándo? Nosotros llevamos aquí mucho tiempo, en la radio. Así es. Parecía tan lejano que... Y bueno, están todas esas funcionando ya. Y además, en el 2016 se anunció la extensión de la línea 2 hacia San Bernardo, la extensión de la línea 3 hacia San Bernardo, así es que va a estar mucho tiempo más. Bueno, ya estamos prontos a inaugurar esas dos extensiones. También otra tremenda noticia para Quilicura y para San Bernardo, el bosque, las cisternas, porque también vamos a estar llegando prontamente aquí. Y ahí no es un anuncio, sino que es una inauguración de nuevas estaciones. Claro. O sea, estamos hablando de que entre medio se van a ir inaugurando también, ¿no es cierto?, estaciones y líneas, ¿no? Exactamente. Y la línea 7 luego, el año 2028, también la vamos a estar inaugurando. Así que Metro va a ir creciendo, está invirtiéndose permanentemente y vamos a ir generando una red mucho más densa para que más y más personas puedan usarla día a día. Perfecto, Guillermo. Muchas gracias por conversar con nosotros. A ustedes, encantado. ¿Cómo va? Disculpe que lo saque un poquito de esto, pero ¿cómo va la cosa de los ambulantes que vimos con preocupación que le pegaron a un guardia del metro con los palos en el metro de la Universidad de Chile? Además, un metro, una estación emblemática. Sí, bueno, buenísima la pregunta, porque además vengo justo llegando de una reunión con el grupo que estuvo ayer en este incidente. Son todos los vigilantes que están a cargo, están súper motivados, ellos nos transmitieron, nosotros fuimos a transmitirles la preocupación, el apoyo, la contención, pero ellos nos dicen que están muy contentos con el trabajo que están desarrollando, están viendo frutos a diario, la gente los está felicitando y ellos están viendo cómo están generando erradicaciones todos los días del comercio ambulante. Y ahora, este trabajo que ellos hacen a diario tiene esta otra contrapartida, que estos comerciantes, que de verdad no lo son porque son verdaderos delincuentes, toman represalias y producto del trabajo que ellos están haciendo muy efectivamente de requisar, sacar a la gente de las estaciones, entraron a la estación con palos y agredieron a dos de nuestros vigilantes y a dos guardias. Afortunadamente ellos también están recuperándose en sus casas y nosotros estamos reforzando los protocolos de seguridad para que esto no vuelva a pasar, pero vamos a seguir con el mismo plan, no vamos a dejar, como digo, vengo con ellos mismos y ellos mismos son los que dijeron, por favor, no nos pidan que nos detengamos, es el momento de seguir avanzando porque este es un plan que nos está dando resultados. Bueno, es una situación compleja la que se vivía anoche, los tipos entraron con palos, lo bueno es que los guardias decían que los tenían identificados, saben perfectamente que no son, claro. Sí, los tenemos identificados, hay varios registros de las cámaras, así que, bueno, vamos a tener que seguir haciendo en otros también, en otros aspectos, en tribunales y con la policía, los seguimientos que correspondan porque es bien indignante que producto de un trabajo que está beneficiando a millones de personas, algunos se están vendiendo muchas veces comida adulterada, comida vencida, en fin, son verdaderas mafias, ellos vayan y toman este tipo de represalios, así que vamos a estar dándole todo el apoyo, el legal, policial, el recurso a los vigilantes para que podamos seguir haciendo este trabajo. Gracias, directora, que esté muy bien, gracias, presidente, en este caso del metro. Gracias, Guillermo, que esté muy bien. Un abrazo grande, que esté muy bien. Chau, chau, que esté bien. Ahí está Guillermo Muñoz, presidente del metro, hablando de todas, de estas líneas, no es cierto, que se anuncian, pero también del tema de los ambulantes en el metro.